Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma el ridículo monumental y histórico del PSG en la Champions League. Queda fuera a manos del Bayern de forma más que merecida. El Bayern le pintó la cara hoy al PSG y sobre todo Nagelsmann al entrenador francés. Lo peor de todo es la prensa francesa que en estos momentos injustamente está culpando a Leo y le está destrozando con algunas críticas y hasta faltas de respeto hacia el Dota argentino. Y cero críticas hacia Mbappé, como se nota el plumero de los franceses. Mbappé que no ha hecho nada, no ha hecho ni el huevo en este partido, no le están criticando y están destrozando injustamente a Messi. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que inmediatamente al finalizar el partido del Bayern contra el PSG, Messi con un cabreo monumental le dijo textualmente a sus compañeros del Paris Saint-Germain ya no voy a seguir aquí, me voy del PSG y voy a volver a mi casa nuestro querido Barça. Esta derrota fue la gota que colmó el vaso y que acabó con la paciencia del gol del fútbol mundial Lionel Messi. Messi ya tiene decidido al 1000% para suerte de los culés volver a su casa nuestro querido Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.